Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego de su ruptura con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, Shakira volvió a tocar las mieles del éxito musical, prueba de ello son sus más recientes canciones, Te Felicito, Monotonía, Music Section número 53 y Tecujé, todas ellas dedicadas a las diferentes etapas que vivió tras su separación. A dicho auge musical se le suma una nueva colaboración, esta vez en compañía de Manuel Turizo, cantante colombiano oriundo de Montería, que suma grandes éxitos dentro de la industria en diferentes géneros como el reggaetón, pop latino, balada y bachata. La barranquillera anunció el lanzamiento de su nueva canción con Manuel Turizo en sus redes sociales en una publicación y aseguró que la canción se lanzará este 29 de junio. Desde el anuncio de la colaboración, los fans de Shakira se encuentran a la expectativa, pues aseguran que será un éxito por el momento que atraviesan ambos artistas. La barranquillera con su arsenal de canciones y Turizo con la bachata. De hecho, la cantante colombiana acabó de publicar un pequeño video, de ella sostenida por unas cuerdas vestida de sirena y de fondo, otra estrofa de la canción de copa vacía. Esto ha causado furor en las redes sociales de la cantante, ya que los seguidores están contando los días para escuchar la canción. Por lo que se conoce hasta el momento, la canción tendría una mezcla de ritmos urbanos y pops, ritmos completamente diferentes al último lanzamiento de la barranquillera acróstico, la cual fue una dedicatoria a sus hijos, Milan y Sasa, quienes incluso participaron del video musical.